...que hay música que tiene historia, sobre todo cuando los músicos que la hicieron no se detienen de tocar ni cantar. Pero también hay tesoros que hacen de esta parte de la vida algo muy especial. Vamos a conocer los tesoros de uno de los integrantes de Vía Libre. Vía Libre Cuando estés triste, recuérdame Hola amigos, yo soy Fernando Castro del Grupo Vía Libre y quiero invitarlos para que conozcan mis tesoros. Nos fuimos a buscar su tesoro hasta Santa Ana. Bueno, este es uno de mis grandes tesoros, la verdad. Mi primer guitarra que se la compré a don Emanuel Mora Garro, el papá justamente de Ricardo Mora. Don Fernando comenzó en la música hace 50 años. Su inicio se dio en tríos, antes de conformar el Grupo Vía Libre en 1973. De los fundadores solo queda él y ahora toca junto a sus hijos. ¿Tiene alguna historia particular de esa guitarra? Sí, bueno, claro que sí tiene historia. Una vez echando una serenata a oscuras, el finado Quique Guerrero la llevaba puesta aquí, listo para ir. Ya íbamos a entrar a la casa y resulta que había una sequía que nadie se dio cuenta que ahí estaba. Y Quique siguió con la guitarra y le cayó encima. Bueno, quedó irreconocible, ¿verdad? Pero ya en el año 73 se reparó y aquí está, todavía la tenemos de recuerdo. En realidad este es uno de mis tesoros, pero también tengo otros tesoritos ahí guardados que me gustaría enseñarte para que los compartamos con nuestro querido público. ¿Está bien? Creció en Santa Ana al lado de una madre ama de casa y de un comerciante como padre. De hecho, uno de sus mayores tesoros lleva su nombre. Edwin Castro Guerrero, más conocido como SEPTI o sea por Dios, como decían pequeñosamente, esta era la silla que él usaba en el supermercado cuando estaba ahí en la oficina atendiendo sus asuntos. Veo que tiene un montón de tesoros, don Fernando. Bueno, sí, usted sabe que a las mujeres siempre les gusta y a mí también me gusta recordar, por ejemplo, esta que era la máquina que usaba mi suegra, una máquina viejísima, ¿verdad? Fernando conoció a su esposa Lorena López desde muy joven. 50 años después, los artículos de la suegra son preservados en un lugar especial de la casa. Ellos tenían una sodita en limón, y su brindu de limón, y con esto hacían los granizados, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, este veloj, por ejemplo. ¿Qué se está viendo a mi suegra cuando se lo ha puesto? Entonces, cuando llegaba uno un poco tarde a marcar, vean, y decían, ¡eh, estos son los de veneno! Muy alegre la canción, ¿cómo se llama? El espíritu de las islas. ¿Y esto tiene alguna historia? Que sí, ¿qué? Este órgano, este órgano, bueno, yo lo rescaté de la iglesia de Santana, porque ahí estaba en abandono, y yo se lo cambié al padre Burgos por uno que estaba en buen estado. El órgano de concierto se presume tiene alrededor de 70 años, y fue usado para grabar algunas de sus canciones. De hecho, tengo una foto donde este órgano lo está tocando el maestro de capilla de la iglesia de Santana, don Isidro Aguilar, que en este órgano, pues, se tocó el funeral del cura que me casó a mí. Son cosas, pues, que las conservo para hacer como una especie de mente, en el sentido de todo lo difícil, de todas las cosas que uno ha vivido, y que gracias a Dios, pues, aquí estamos, ¿verdad? Todavía compartiendo con todos nuestros queridos amigos. Este músico tiene una vida feliz, cuyo presente se une al pasado en uno de sus mayores tesoros, la música. Yo no me olvido de ti jamás, te estoy queriendo cada vez más. No estás conmigo, como mi sombra. Gracias por ver el video.